Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿cómo estamos gente? Aquí estamos de nuevo como siempre en Ranked, vamos a seguir jugando partiditos, rankeando a Superstar. Recordamos que, bueno, el vídeo de ayer, si no lo habéis visto, recomiendo muchísimo ir a verlo porque ganamos a un pinche japo rojo que estaba mamadísimo. Mira, es cierto que el tío estaba spameando bastante y al final pudimos darle zas ahí en toda la face, ¿no? Con nuestro Supermargus, pero bueno, el caso es que una victoria para nosotros. Ahora hay que seguir rankeando a ver si podemos subir ya de ya a Superstar, que es realmente donde quiero llegar. Vamos a ver. Vale, un Roberto ahí, no sé. A ver, a ver. Buf, espada. Ah, nukebasa. Es latino. ¿Es un latino rojo soy yo? No tengo mucha idea, creo que es un latino rojo. ¿Puede ser cohesionado? Sí, 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 un latino rojo, hermano. Hostia, cuidado, eh. Me lleva la afinidad. No me gusta nada esto porque nos ganan afinidad y es un problema esto. Puede ser un problema a la larga. Balón para Santana, eh. ¡Uy, Clivor! Tengo que subirle la Inter. ¡No, Levi! Vale, nada. ¡Pascal! ¡Ah, puto Pascal! Me va a, me va a hacer la pared, tío. ¿Va a tirar con Pascal o qué? No tengo mucha idea de lo que quiero hacer. Pase. Ah, vale. Para nukebasa, balón alto. Seguramente busque el balón bajo. No, va a tirar desde el suelo. Skywin mellizos. Wow, buen tiro, eh. Buen momentum. De hecho, es el mejor tiro que le conviene en ese equipo. Junto con el paracaidista, a lo mejor. No sé cuál tiene más momentum. Creo que el paracaidista, creo. Hay que intentarlo. No hay de otra. Vamos, Gino. Demuestra quién manda aquí, Papu. ¡WAKATARO TOO! ¡Vamos! Grande Gino, qué bueno, eh. Buenísimo, máquina. Ahora vamos a nukebasa. Edmilson. Edmilson. Tiene maestro de duelos 50%, ¿no? No es un problema eso. Qué buen equipo tiene el cabrón. Encima tiene a Radunga ahí, ¿sabes? ¡Dios, cuánto momentum tiene, ¿no? ¡Dios, cuánto momentum tiene, ¿no? ¡No! No jodas, tío. Pues nada, gente. Derrota. Vamos a darle de nuevo porque, madre mía. Madre mía, te lo juro. Es que ya vale, tío. Tanto cuesta arreglar una mierda de servidor, de verdad. Yo no lo entenderé nunca, pero bueno. Emparejamos. Ahora sí empareja más rápido. Vamos a ver. Es que lo que me jode es que tenía pinta de ser un partidito interesante porque era un latino rojo bastante que me podía dar juego y ahora el problema está en que se ha ido a la mierda, tío. Japo rojo, verás. Va a hacer la gracia, ¿no, clap? Japo azul cohesión. Bueno. 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 Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado con el Aoi y el Hyuga, que tiene pinta de querer marcar gol. Ahí va el Mizugi. O sea, es Japo azul cohesionado con el Mizugi y el Aoi, creo. Vale. Mizugi para Aoi o qué? Lo siento a Aoi, hermano. Es lo que hay, eh. Contra Novita. Defensa obstinada. No tiene buena entrada, así que vamos a hacerle regate. Creo que es un bot. O soy yo. No lo sé. Es que no ha tardado en el duelo. Claro que sí. Rebótale a él todas las veces que quieras, de verdad. Yo no tengo nada más que decir. Vamos, Gotze. Bien, niño, bien. Balón alto. Remate. Todo pinta muy bien, muy bonito. Barato ahí, fácil. Vamos, Super Margus, por favor. Tiene la tapada del 97, tío. Va a ser un dolor este Ken, eh. Uy, Schneider. ¡Neo Falla! Vamos. Venga, Schneider, eh. Tú sí que sabes. Vamos. Venga, sí que sí. Venga, para tu casa, Novita. Vale, uno para uno contra Ken. Por favor, dime que sí, eh. Uf, va a estar ahí. Es que tiene mucho momentum esa técnica, tío. Esa técnica tiene muchísimo momentum, bro. Vale. Vamos, vamos. Vamos. Voy a tirar con Gotze, hay que quemarle a Ken. Es que no hay otra. Vale. Vamos a ir con este lugar. Bien, ven. ¡Ah, ya lo tiene! Vale, y Gawa. ¡Oh, qué bueno, tío! Balón bajo, me da igual. Hay que rematar, vamos, a muerte, chaval. Vale. Poco a poco, ese Ken, poco a poco, se va quedando sin estamina, que es lo que me interesa. Vale, va con todo. Ahora mismo le quedará como mucho para una tapada. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No entiendo. En fin, hurra. Hurra. Esto es hurra, tío. Porque es que no entiendo qué ha pasado aquí. Que alguien me lo explique, por favor. Seguro. A ver, que sí, ha sido RNG, pero bueno. Pero ha sido, creo que, el RNG más bestia que he visto en mucho tiempo. Vale, no es un bot, vale, gente. Pensé que era un bot, pero no. Está haciendo pare-tiro. Eso no lo hace un bot, lo hacen los pinches guarros. O sea que... Esto no es un bot. Va, se viene el paraquidista de los cojones. Ah, no, pues no. Uy. Bien. Super Clibot. Inter y Inter, yo que sé. Tiene suble estremo todavía. Hostias. Un momento, gente, que llaman a la puerta. Tiene suble, que llaman a la puerta. Vale, ya he vuelto. Que habían llamado al timbre. Volvemos. A ver, a ver, qué pasa. Vale, ganamos en crítico. Deberíamos pararlo. Creo. ¡No! No me gusta nada esto, eh. Buah, tío. No me esperaba eso, eh. Bueno, a ver, era para compensar, porque el RNG de antes ha sido, creo, el más bestia que ha pasado. Perfecto. Ahora me toca a mí. ¿Te gusta jugar así, verdad, hermano? ¿Te gusta jugar así? No, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a enseñar cómo se juega así, ¿vale? Vamos, Margas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡No! No Cómo me lo lía Que el árbitro iba a pitar, tío Cómo me lo lía Bueno Vamos, empate 1-1 No tiene portero suplente Así que el Ken le dará para dos tapadas más Seguimos, gente Vamos a aguantar lo que podamos así Cuidado con ese Hyuga Cuidado con ese Hyuga Mete a Genza ahora, vale Bueno, está bien Pensé que seguiría con Ken, la verdad Pero parece que lo hemos quemado más de lo que esperábamos Así que no está mal, por lo menos Ken está offside Viene con Aoi, vale Vamos a poner en práctica Nuestro Super Nuestro Super Shester, ¿no? Digo yo Oh, maravilloso Hermoso Qué guapo, tío Grande Shester, un máquina, tío Un máquina No, le he cagado Bueno, no le he cagado del todo Pero sí que es un problema Hostia, tiene buenos stats Estaba habilitado Es que tiene auto-inter también Ah, bueno Regate No, mamón No me lo creo Smidge Tiro aéreo Rayu Tiro aéreo Rayu, tío ¿En serio tiene el tiro aéreo Rayu? ¡No! ¿Y ese crítico de oro? ¿Dónde lo ha sacado, tío? Buah, yo flipo, eh Nada, yo voy con todo O sea Vamos, Genos Yo sé que tú puedes Ese crítico de oro Me ha cagado la vida, tío Qué asco De qué suerte, tío No, pero a él no Ya vale, ¿no, tío? No me jodas, hermano Está mal parado, bro Está mal parado, tío O sea, no me hagas esta tontería De Vamos, confiamos en Gentile Es que no hay más O sea, por favor, Gentile Páralo Es que si ya hace pared o alguna mierda Pues tenemos a A Levin Pero no me jodas, tío O sea, paramos a un puto Rayu aéreo Con oro Para que encima Que haga el rebote a él No me jodas, tío Mira que sí Venga, venga Subasa Que sí ¡No! Siempre lo repetiré, tío Pero este Meng no tiene 60% Tiene un millón por ciento Te lo juro Es exagerado No, lo siguiente Es exagerado Te lo juro, eh Es exageradísimo No, lo siguiente, tío Te lo juro Es exagerado Es que es exagerado Es que no hay más Va, como sabía que iba a hacer pared El puerco, tío Dependemos de... Creo que se meceaba Así que no vamos a poder pararlo Vaya bicho Venga, tío Vete a cagar, de verdad O sea, ¿qué es esto? De verdad ¿Qué es esto, tío? Offside Ya vale, ¿no? Ya vale Es que no me jodas, tío Has rebotado tres veces al rival Y la gente No, no llores No me jodas, tío ¿A quién le pasa esto? ¿Solo a mí o qué? Venga, vamos ¿A quién? El caso es a quién ahora A la espalda de este pavo Es que no tengo ni pase Uf Lo veo mal, no Lo siguiente a mal ¿Qué coño hacen los tres en offside? Que alguien me lo explique, de verdad Flipo Flipo muchísimo, tío Que retrocedan lo que puedan Pero es que es imposible Es que tienen que volver atrás todos Pase A la espalda de... Es que Kishida lo va a parar Vale, auto inter Es que... No, es que auto pase No A lo que salga Mira, si sale por encima de Kishida De puta madre Si no, pues nada Ojo Ojo Para un rebote Que podía ser bueno Vale, sacamos Shester Bueno Kishida Puto Kishida, de verdad Que asco, tío Que buena defensa Japo azul tiene la gente Muy buena defensa Ah, que sí Pues claro Que si tú remata Hombre Yo flipo, tío Vale Está desde muy lejos La verdad Igualmente no voy a escatimar en gasto Vamos a la 80 por lo menos Tampoco es plan de confiarnos Vale Smidge Uf, me he quedado sin esto, eh Cuidado Bueno, igualmente Aunque me la quite No puede rematar Lo que no es Que si hago pase Va a interceptar seguro Ah, igualmente Ya acaba el partido O sea que Va a dar igual Empate Va, aquí quedas Vamos a prórroga Tendré que meter a Guti Vale Pues ahí queda Prórroga Madre mía Madre mía Los rebotes, tío Madre mía Los rebotes Menos mal que Chelini Me ha salvado La del Tsubasa No, la de La de la Oi Creo que ha sido No sé Chelini No, la del Roberto Menos mal Pues vamos a meter a Guti Aquí Porque Shester Se quema rápido Así que Me metemos a Guti Y Y ya está Es que no hay más De hecho Debería meter a Guti Aquí Para que controle Mejor centro del campo A ver si ahora sí Sí Pero es que no lo veo Muy bien No lo veo claro Ha metido a Natu DC Va en serio A Natu DC ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Suuu! Tsubasa Regate Y pareja Si hace pareja No va a poder rematar Pero puede que Ah, ha metido a Natu A Natu Dreamfest Perdón No al DC No hace la entrada Ah, mierda Tiene No sabía que tenía Fútbol extremo ya Entonces va a hacer Pared y tiro No le queda otra Es que no tiene más opciones Pues nada Hay que aguantar Lo que nos venga a hacer Venga, vamos Hay que aguantarle Al Tsubasa No hay de otra Parakeidista Cellini Nada No sé si lo voy a parar Buf Menos mal que Gino Es una bestia, tío Vaya bicho Vaya bicho El Gino Pero me he quedado sin estamina Estoy más seco Vale, pues ya lo tenemos Cinta Regateamos Y perdemos tiempo No hay más Ah, que si Misaki No te hagas ilusiones, tío Perfecto Regateamos Y ya está Y algún remate ahí Da igual Ahora nos toca a nosotros Vale Es nuestra Parte ahora Es la última Que vamos a tener Ahora mismo No sé si me va a llegar El fútbol extremo No creo La verdad No, ni de coño Perfecto Pero podemos intentarlo De hecho Voy a intentarlo Con Guti Bueno, espérate Tengo aquí Al Gotche Que puede hacer regate Al Nobita Y buscar la espalda Para el otro Voy a intentarlo Vale Debería hacerla larga Realmente Para que no le dé opciones Al otro A rematar A mi portería Pero bueno Perfecto Corremos por banda Metemos pase a Margus Y que Margus Haga el resto Vale Ahora sí Como el viento Corre Gotche O Goete Como quieras llamarlo Corre Ay Cagada Por no echar atrás A Margus O sea Tenía que le dar pase Justo antes Vale Tiene entrada E inter Yo creo que le voy a hacer regate No creo que se espere el regate Míralo ¡Hala verga, bro! No, no, no Recepción Que quiero Que quiero Que sufra ese Genzo Ahora Activamos Chocamos contra Misugi Pero es que me da igual ¡Oi! ¡Oh! ¡Pra! Vamos para adentro Vamos, Margus Demuestra quien manda aquí ¡Vamos! No, de plata No, bueno, no importa Me da igual Vamos Cuidado Es la última Es la última La tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Claro que sí ¡Vamos! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate A ver Un poquito de spam aquí del bueno Porque madre mía Madre mía No me manda nada No me manda nada Tío, no me manda nada Venga, sí ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Que después del otro... Contra el latino rojo Me hubiese gustado más jugar Tío Porque por lo menos Es un partido Con más A lo mejor Con más juego Porque coño Es poco común verlo Y que me tira así el juego Pues me jode Y pues mira Por lo menos Lo hemos compensado aquí Menos mal Menos mal Que clap Por favor Déjate de logins De mil días O tres mil días Y arregla de una vez Tus malditos servidores Que no se crasheen las cosas Porque no soy el único Estoy seguro Que hay muchísima gente más Que se le crashea Tanto en PC Como en En móvil En tablet En lo que sea Tío Es que seguro Que no soy el único Que se le crashea Por favor Clap Arreglalo Arreglalo Por favor Solo te pedimos Que arregles las cosas No que pongas más mierda Sino solamente Que mejores Lo que ya está puesto Nada gente Como siempre Dejad un buen like Suscribíos al canal Tenéis el canal De mis compañeros En la descripción El Discord también Tenéis la opción Para haceros miembros del canal También en la descripción Con todas sus ventajas Como siempre Un saludo Un abrazo Y nos vemos mi gente Madre mía Madre mía Que partidazo Tú así se gana Hombre Así se gana Adiós